Una potente explosión se ha registrado en el puerto de Jebel Ali, a 35 kilómetros de Dubai Emiratos Árabes Unidos, generando llamas que fueron visibles desde varios kilómetros de distancia. El gobierno de Dubai ha confirmado que el incendio se originó en un buque amarrado cerca del puerto de Jebel Ali. Los servicios de emergencias están tratando de sofocar el incendio generado por el incidente. La explosión pudo oírse en varias partes de Dubai.